Rafael Vázquez se convirtió en el nuevo gerente general subrogante de Senel, esto en medio de incesantes denuncias por el aumento en el valor de las planillas de electricidad, en tanto que representantes de la empresa señalaron que el aumento en el consumo se debe a la cuarentena. Los constantes reclamos por el incremento en las planillas de luz en Guayas provocaron que el gerente general de Senel, Diego Maldonado, sea removido de su cargo este 8 de junio. Inmediatamente el directorio de la empresa eléctrica liderado por el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, nombró a Rafael Vázquez como gerente general subrogante de la entidad y entre sus primeras actividades tuvo que comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, donde se comprometió a transparentar no solo su gestión, sino además lo ocurrido con miles de usuarios. Vamos a trabajar, insisto, e inclusive vamos a estar informándoles a ustedes, señores de la Comisión, paso a paso lo que vamos dando, encantados inclusive de recibirlos para que puedan evidenciar nuestro trabajo. En esta misma sesión, la Asamblea también recibió al representante de la Agencia de Regulación de Energía y al gerente comercial de Senel, con el objetivo de que justifiquen los reclamos por las tarifas de electricidad que rigen especialmente en Guayaquil. Ante estos cuestionamientos, el gerente comercial de Senel, Luis García, en su comparecencia, recalcó que las tarifas no han aumentado y justificó que el incremento en las planillas es por el aumento del consumo, debido a la permanencia en casa producto del confinamiento. Ya lo dirán los compañeros del CETO, no existe incremento en las tarifas de consumo de media eléctrica. La provisión del servicio público de la telemétrica, el servicio de alumnado público general, para que todos tengamos este beneficio. Paralelo a esta comparecencia, técnicos de Senel cumplían con la revisión de medidores en el suburbio de Guayaquil. Según información de Senel, al momento la empresa maneja más de 72 mil quejas por facturación, por lo que esperan que con la revisión de los 630 mil medidores se pueda solucionar las fallas y problemas que permitan tener lecturas reales del consumo del servicio de energía eléctrica.